Estamos haciendo un cruce, en realidad no estaba previsto en el trabajo original, el trabajo original que habíamos planeado y empezamos a fin de semana pasada, a principios de la semana, era el recambio del tramo de cañería de cloaca en la vereda Par de Belgrano, entre Castel y Paso. Ya habíamos empezado, normalmente se empieza con el trabajo de hacer la primera cámara. Esto como va muy profundo, hay árboles y los servicios que están en la vereda, no nos daba para hacerlo en la vereda, porque iba a ser muy peligroso, además el terreno de esta zona es bastante arenoso, entonces se decidió hacer por calle. Lo primero que se hace es la cámara, que es en el caso de la esquina de Castel y Belgrano, y bueno, cuando ya hicimos la cámara, cuando estábamos por empezar a conectar, nos encontramos que el cruce estaba dañado, con lo cual hacer la cuadra antes de hacer el cruce iba a ser un problemón, así que bueno, empezamos, se decidió hacer el cruce nuevo, que es lo que estamos haciendo ahora, ya se hizo el 50%, hoy esperamos que se complete, nos encontramos con una capa muy grande de asfalto, de sucesivas asfaltadas, eso fue lo que nos demoró un poco, y bueno, hoy se completa el cruce, y después una vez que ya esté listo el cruce, seguiremos ya con el recambio de la cuadra, que era la obra originalmente planeada. Ya habíamos estado en esta zona trabajando con la misma cuadrilla hace dos semanas, cambiando el mismo tramo de cuadra entre la calle Dorrego, también la vereda Par, entre Castel y Paso. Estamos trabajando con dos máquinas, de hecho esto ya casi es la profundidad máxima que puede alcanzar este equipo, si estuviera más profundo, estamos hablando de casi tres metros de profundidad, ya tendríamos que traer un arretro de gran porte, como son las que tiene el sector de vía, y se usan ya para trabajo más grande cuando reparamos el acueducto, con lo cual además el corte en asfalto hubiera sido bastante más grande. Y hoy estimamos terminar el cruce, obviamente va a quedar sin reparar el asfalto, eso después ya vendrá el sector de infraestructura a reparar el asfalto, y ya esperamos ya poder entre hoy y mañana, probablemente mañana, ya seguir con las tareas de lo que es la obra original que estaba planeada, en calle Belgrano, el tramo en sí entre Castel y Paso.